Hola, mi nombre es Cintia Fajardo, yo soy Ariel Hernández y formamos parte del equipo representativo de Halcones UNAM. Nosotras somos del equipo representativo de la UNAM de gimnasia rítmica, estamos en quinteta, en clase C y C, y pues obtuvimos medallas, primer lugar en manos libres y cintas, y tercer lugar en tres aros y dos pelotas. Este torneo es el torneo de fundamentos y se llevó a cabo en Aguascalientes. Somos seis integrantes en el equipo de quinteta y nos vamos intercambiando y nos venimos preparando para esta competencia desde marzo de 2018. Presentar la UNAM en este torneo fue algo muy importante y muy valioso porque la UNAM es una institución muy grande y muy importante aquí en México y de hecho para el mundo. Y al haber ganado primeros lugares fue algo muy importante porque es mi primera competencia, para muchas fue nuestra primera competencia en nivel nacional y es algo que no nos esperábamos. La verdad es que fue un gran sacrificio, entrenamos muchísimo, nos frustramos también a veces, hubo complicaciones, pero creo que salieron los resultados de todo lo que nos esforzamos, de todo lo que estuvimos entrenando y creo que se notó en los resultados obtenidos. La gimnasia rítmica no solamente lo vemos como una actividad recreativa, es tu deporte y es lo que amas hacer. Hola, mi nombre es Andrea, tengo 17 años y soy de Alconesonam. Gané primer lugar en manos libres en la categoría 5C y cuarta en el ARA1. Ganar, me siento muy feliz y contenta porque soy la primera gimnasia en haber ganado primer lugar en la modalidad de gimnasia rítmica y me siento muy orgullosa de presentar a la UNAM y de representarla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Angoa González, soy el entrenador de gimnasia de la preparatoria número 9, aquí en la Casa de los Salcones. La gimnasia rítmica en la preparatoria 9 es la pionera de esta modalidad en la universidad. Al ser la primera dependencia que se interesa en desarrollar este programa y contar con el apoyo de la Asociación de Gimnasia de la UNAM, hemos dado los primeros resultados. Nos llena de mucha satisfacción porque se logró en un poco tiempo y con el esfuerzo de las niñas, las entrenadoras, el equipo técnico de trabajo y los padres de familia, el poder desarrollar esta modalidad con estos excelentes resultados. Las chicas ahorita están muy motivadas, nuestro trabajo no termina aquí, ya que las niñas empezaron a desarrollar un mayor nivel. No sin antes hacer una parada en Austria, donde participaremos en la gym de estrada mundial en Norberga, en verano del 2019. Esto también es parte de nuestro programa de preparación y esperemos también traerles buenas beneficios. ¡Soy el mejor personal!